Cuando estás tomando apuntes con tu compa en clase y es otaku. Anota eso, anota eso. ¿Cuándo? Te insultan por ser otaku pero tú haces el jutsu de clones y lo anotas en tu deadnote. Nunca volveremos a ver a ese tonto. Cada vez que arreglo algún aparato electrónico. Soy hacker. Enamorarte de un humano cientos de años menor que tú. Déjame estrecha la mano de pedófila pedófila. Que también acosaba matos rubios. Goku puede ir a la batalla. Sí, pero no te mueras. Uy, así que existe. Memes de otakus antes. Solo los verdaderos otaku están. Despiertos venganismo. Memes de otakus ahora. Oye carnal, ¿sabes si esta madre va para el centro? Cuando en la escuela te dicen otaku. Sosten mis animes. Nande Nande. Eres un vaca. Lastimaste mi kokodo. Te voy a acusar con el senpai. Ellos prometieron que regresarían a salvo a casa. Ellos prometieron que se casarían. Ella prometió el kokodo no había que volver a pelear. Y él prometió que la haría feliz. Casi todas esas promesas fueron falsas. Oye. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Me dejas oír? Cuando un otaku insulta a un gamer. ¿A quién le dices virgen? Virgen. Jajajajaja. Soy otaku. O en entras a la prepa y ves que no hay clubes. No te sientas junto a la ventana y van modas con el cabello de colores. ¿Qué clase de sitio es este? Tengo un amigo que es mayor que yo. Siempre lo molestaba de que es un otaku y que moriría virgen. Un día fui a su casa me dio la acogida de mi vida. Nunca se burlen un otaku. El pusier es el amor. Otaku. ¿Eh? O maewe mo shin deigu. No. ¿Cómo se declaran otros? ¿Cómo me declaro yo? La virginidad de la jefa Rías Gremor y Sama me pertenece. Hola amigos de Youtube. Si quieren memes de otaku dímelos en los comentarios o otros memes dímelos en los comentarios. Si ya tengo redes como. Facebook, Instagram y Twitter. Si gana en bajo de este video está el link. Si te gusto el video dale like y suscríbete. Y comparte este video con todos tus amigos y carnales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!